¿Quieres casarte conmigo? Sí. ¡Provecho, platanazo! ¿Qué tal, Chape, Viviana? No pudiste coger mejor momento para atender las toallas, Charito. ¡Chicos! ¡Me caso! ¡Me dijo que sí! ¿Se van a casar? Es lo que me parece haber escuchado. ¿Y tú qué tal, Chape, Chape? Yo creo que mejor tiendo las toallas en otro momento. ¡Charo! Charito, ¿esta empresa tiene dueño? ¿Qué tal, Charito? Charito, ¿qué pasa? Ay, Tere. Ya perdí. ¿Qué perdiste? La guerra. Charito, ¿pero por qué tienes esa cara? Ay, Tere, estoy muy preocupada por Joel. Está empecinado en irse a París con Cayetana. Ay, lo que haría yo por ir a París. Amor de Petit Chocot. Tere, ¿está estoy hablando en serio? Yo también estoy hablando en serio, Charo. Si el amor de mi vida se va lejos, yo no sigo hasta el fin del mundo, Charo. Ay, lo que juega el ciente por la Cayetana es amor de verdad, amor del bueno. Si fuera cualquier otra chica, yo no me opondría. Pero Cayetana no está bien. Esta niña va a tener que lidiar una batalla muy dura con su salud. Y mira, llámame egoísta, pero yo no quiero que mi hijo esté en medio. Puede salir dañado. Si ella pierde esa batalla... Charo. Bueno, hablando de batallas... ¿Qué? ¿Por qué dices que perdiste la guerra? Raúl y Viviana se van a casar. Que el platanazo y la platanaza aquí se van a casar, Tere. Ay, Charo, ¿quién te contó ese chisme? Nadie me lo contó. Yo lo vi con mis propios ojos. Estaba en la azotea y vi el momento cuando Raúl le entregaba el anillo a Viviana. Un anillo no significa nada, Charo. Luego aparecieron Pepe y Tito y ella empezó a gritar a los cuatro vientos. Nos vamos a casar, nos vamos a casar. Creo que ahora sí lo perdí para siempre. Charo, por favor, reacciona. Es el momento perfecto para que vayas y le bailes sensual al platanazo. ¿Qué crees que estaba haciendo, Tere? Le estaba bailando. Lo vi solo en su terraza y me puse a bailarle y de pronto apareció Viviana. Qué vergüenza. No hay de qué preocuparse. Teresa, se van a casar. Por Dios, Charo, ¿cómo se nota que te falta mundo? ¿No te das cuenta? Todo solo al platanazo lo hace para marcar territorio. Por eso llama al Tito y al Pepe. Porque además te vio, te vio cuando le estabas bailando al platanazo. Yo vi cuando él se arrodilló a ponerle el anillo, Tere. ¿Y qué coincidencia? Que él entrega un anillo justo cuando tú estás mirando toda la escenita, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, Charo, tienes que darte cuenta de una vez por todas. El platanazo está haciendo todo esto para sacarte celos. Para que tú saques ese ímpetu de mujer. Para que te vayas y lo poseas como la mujer enamorada que eres. Ay, Tere, me encantaría que fuera así, pero... La platanaza quiere marcar territorio. La platanaza quiere amarrarlo a toda costa. Porque ella ve en ti peligro. Charo, o se lo quitas o te lo quitan. Oye, ¿sabías lo que le pasó a tu querida señorita Tragodara? No, ¿qué le pasó? La detuvieron en el aeropuerto. ¿En el aeropuerto? Sí, parece que partes de su anatomía no estaban llenas de silicona. ¿Ah, no? No. ¿Y entonces de qué? ¡Era Burrier, Lucho, Burrier! Iba a Miami a ver a su esposo y ahí la agarraron. La pobre terminó en Canadá. Ay, qué pena. Tan inocente que se le veía. Ay, por favor, oye. Bueno, al menos ya no vas a tener problemas con tu mujer. Sí, menos mal. Ay, ahora sí puedo trabajar tranquilo. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves. Cada vez que puedes, te mueves. ¡No lo mueves! Hola. Hola. ¿El señor de las casas? Ah, salió, pero el señor González es el asistente personal. ¿En qué puedo ayudarla, señorita? Ordinola. Débora Ordinola. Oh. Así que usted es la mano derecha del gerente general. Pedí tu cuerpo. Me ríes con todo el mundo y no paras de gozar. Psicodélica mujer de la noche. Contigo quiero bailar. Cada vez que puedes, te mueves. Me está sonriendo. No sé qué tengo con las mujeres, que las pongo loquitas. ¿Y tú? Eres nueva en la compañía. Llevo dos días en la constructora, pero... Ay, ¿por qué se me nota? No, no, no. Ni parece. Yo pensaba que trabajaba años para la compañía. Bueno, el señor de las casas ni el señor de las casas junior se encuentran en la oficina... Pero si en algo puedo ayudarla, permíteme que me presente, ¿eh? Permiso. Permiso. No importa. Lucho González. Soy el asistente del cogerente y mano derecha del gerente general. Ay, mucho gusto, señor González. Luchito. Aquí todos me llaman Luchito. Ay, señor González, es usted muy amable, pero la verdad es que Recursos Humanos me ha pedido que personalmente le entregué este mensaje al señor de las casas. Pero puedo regresar, no hay ningún problema. Claro. Ha sido un gusto conocerlos. Con su permiso. Cada vez que puedes, te mueves, te mueves. Cada vez que puedes, te mueves, lo mueves. Soy irresistible. Pero en la compañía me pueden decir Luchito. A mí todos me dicen Luchito, Luchito, Luchito. Esta es mi historia que se repite. Luchito. Gracias por ver el video.